Nosotros muchas veces le planteamos un diálogo, que ella nunca respondió a ningún pedido formal que yo le hice. Personalmente también fui a hablar, siempre sí, sí, y bueno, y nunca llegamos a nada. Llegando a las elecciones de 2015, ella trabajó para Marcelo Sánchez, para Pasalacua gobernador, y para Scioli presidente. Después de las elecciones generales del 25 de octubre, antes del ballotage, volví a comunicarme con ella y le hice un pedido de que saquemos las diferencias que tenemos a nivel nacional y provincial, y por lo menos aquí, en el municipio, trabajemos en conjunto, ya que habíamos recuperado una banca que no la poníamos del año 99 en una elección ejecutiva, que es Kevin Florentino. Entonces, dos concejales, jóvenes, abogados, creo que iba a tener otra visión política que Iguazú está necesitando hoy, otro camino político o otra alternativa. Y bueno, hasta el día de hoy no dio respuestas, sí en los medios, siempre criticando a los dirigentes radicales de la ciudad. ¿Y ustedes qué es lo que pretenden? Nosotros estamos esperando que nos devuelva la banca, estamos esperando, si no se va a dar, bueno, estamos buscando las vías legales para que pueda volver el quien ganó las elecciones en el 2013, o el que sigue en la lista de concejales, si todavía no hemos terminado de armar el marco legal. Nosotros seguimos creciendo que los partidos son la vía y la confianza de la gente y donde se toman, las decisiones son dentro del partido. Yo creo que lo que tendría que haber hecho ella es, primero, dialogar dentro del partido y se tomaba una postura. Y el partido siempre lo acompañó desde que comenzó su tarea como concejal, lo aguantó cuando trabajó con otros candidatos, y fuimos a dialogar de nuevo y bueno, no quiso, hoy renuncia al partido. Aquí en el Consejo Deliberante, si nosotros queremos que nos devuelva la banca, creo que se necesitan 5 votos de los 7 concejales que tenemos. ¿Y van a hacer esa presentación? Vamos a hacer la presentación, sí. ¿Cuándo? Espero que sea en este mes, porque primero tiene que hacerse llegar la renuncia, que se la borre del partido, y ver en qué partido político se ha afiliado y desde ahí se inician los trámites legales. La renuncia, Natalia, fue el primero de junio. Así que bueno, en estos días tiene que hacerse público y desde ahí empezar a trabajar en el marco legal para reincorporar a la banca Pili Morel o al que sigue en la lista de consejeros.